Unos minutos y después te irás Con unas gotas de perfume borrarás Mis mejores besos, tu mayor secreto Y a tu disfraz regresarás ¿Qué más puedo inventarle al corazón? ¿Cómo le explico que tú tienes otro amor? Cuando ya me acostumbré a mendigarte Cada abrazo y tu piel le pertenece a él ¿Cuántas lágrimas van a correr por tus mentiras? ¿Cuántas noches más vas a dejar a la mitad? Dime cómo hacer para adueñarme de tu vida Convéncete, elígeme Déjame si ya no tengo nada que perder Tal vez mañana tú me llamarás Encadenado a ti, aquí me encontrarás Con esta felicidad que se deshace mil pedazos Y el dolor que tú llamas de amor ¿Cuántas lágrimas van a correr por tus mentiras? ¿Cuántas noches más vas a dejar a la mitad? Dime cómo hacer para adueñarme de tu vida Convéncete, elígeme Déjame que ya no tengo nada que perder Dime qué sientes cuando duermes junto a él Si le cuentas a tu almohada Que conmigo eres tan cruel Dime en qué abismo de tu vida quedo yo Si nunca somos dos Si siempre es adiós ¿Cuántas lágrimas van a correr por tus mentiras? ¿Cuántas noches más? Dime qué hacer para adueñarme de tu vida Convéncete, decídete Elígeme o déjame Ya tengo nada que perder Suscríbete ¿Cuántas las Balance de los pies? Gracias a ti